¡Ding dong! ¡Oh ya va! ¡Bueno, bueno, Fran! Bienvenido a mi casa ¡Entra! ¡Oroble del macizo! ¡Efectivamente! ¡Estos suelos son importados de Italia! Pícola a pícola, efectivamente ¿De qué región exactamente exactamente? De Italia, de la zona de la Toscana Uff, que madera hay ahí, increíble Madera toscana, aquí Una enorme pecera No hay peces, ¿por qué? Porque creemos en la naturaleza y en la conservación De los animales Por aquí Estas plantas, vegeta, un segundo Estas plantas, la gente se lo preguntará Estas plantas son psicotrópicas de la toscana también De la toscana, no, estos son más del Valle de los Muertos Sí, sí Algas Cuando te preguntaban si me llevaba algo Digo, no me llevo algo, me llevo algas Era un chiste que hacía en la aduana Continuamos por este lado Y fíjate, fíjate, aquí Tengo el traje de mercader De uno que me cepillé Sí, 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 sí ¿Te lo cepillaste? Efectivamente Aquí, Fran, mira, mira, mira Cuando te alejas, aléjate, aléjate El cofre se cierra Cuando te acercas, el cofre Bueno, 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 bueno ¿En cuánto están valorados estos cofres? Bueno, estos cofres, qué sé yo, a lo mejor 5.000 cada uno, 5.000 euros Uff, uff 5.000 euros Uff, vaya cofres Bueno, a ver Increíble, Vegetta Bueno, bueno Son 5.000 karmas, disculpa Que es que a veces Oh Sí Karma coins, karma coins Efectivamente Aquí calderos Calderos para hacer cosas Que todavía no me he querido meter con el mod Para evitar, ¿sabes? Adelantar y hacer boberías Esto simplemente ha sido De robar Sustraer Mejor dicho, sustraer Ya veo que sus ganancias salen de De formas un poco ilícitas Oh, buena cama, por lo que veo, ¿no? Es hermosa y bonita, sí Buena cama Sígame Perfecto, continuemos Por este lado tenemos los cofres ¿Eh? Unos cofres, bueno Espectaculares Colocados Muy bonitos Me falta colocar marcos al lado izquierdo Para ya Es que sea espectacular Bueno, bueno, bueno Qué bonito Sí, eso te iba a decir, ¿no? Quedan aquí unos marcos por poner ¿No? Queda un poquito Bueno, no te pongas tiquimiquis tú Aquí Por cierto, Frank Y se va metiendo cocinado En forma de tostada En la parte inferior Madre mía ¿Sabes dónde puedes encontrar cómo hacer esto? ¿Dónde? Cuéntame, Vegetta Me alegra que me hagas esa pregunta en el canal De Vegetta 777 Ahí está Te lo dejo Porque al final Claro, yo estoy grabando Y tengo que darle un poco de protagonismo también a mi invitado Claro Continuemos por este Aunque el invitado en tu casa soy yo Sí Aquí está mi gato Light En español Luz Luz Sí, para los que no saben inglés Claro Aquí Sistema de huevos automático Para que me los comas Si tienes hambre, digo Siempre Está valido eso de la huevos Está valido para rato Para mucho Bajamos por aquí Vamos, vamos Y bueno Sí, 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 sí Sí, la joya de la corona El Seat Sprider Sí, sí Mira Mira Permíteme Sepárate un poquito Sepárate un poquito Sí, ¿de dónde me puedo poner? ¿Dónde tú me digas? A tomar por culo Por ahí Perfecto Bueno, pego Pego aquí Ahí, mira, mira Se planta El Seat Sprider Automáticamente Ahí No habías comentado, Vegetta Que el Frye Spider Podías también plantarlo en interiores Vegetta También en interiores Esto es para evitar que haya Ladrones Thieves Uff Uff Y si llamas antes de 30 minutos ¿Te dan dos? Eh Si llamas antes de 30 minutos Puedes conseguir la oferta Del Seat Strider De acuerdo ¿Aquí no llega el Seat Strider? Tendremos que hacer una actualización Este esquinazo no llega Este no Así llega Seat Strider Cada verso Esprende más Tira otra Seat Strider No la tengo Que versión Esta versión De Seat Strider Es del nuevo Update 433 Sí Aquí Aquí si te fijas Tengo bambú Para también Usarlo como combustible ¿Sabes? Uff Sí, sí También para que Como que Esconda un poquito de fuera ¿No? Para que se meta en el ambiente De la montaña Esto es espectacular Pues esta es mi humilde morada Hasta el momento Frank Una casa provisional Bueno Algunos lo llaman Provisional, claro Mi pequeña villa Mi Little Hope La llamo yo Uff The light of the Little Hope ¿No? Sí No sé qué has dicho Pero sé Justo Perfecto Está muy bien Tú Esto te lo has guardado Mira Y fuera Tengo lo mejor Ah, sí Esto para ir a alguien Fuera Tengo a mi amigo Se llama Bat Bat Spider ¿Lo ves? Bat Lo veo Bat Spider Viene siempre a visitarme Y a decirme Oye Bueno En fin Lo mato y ya está Cada vez que me golpeo Salen corazones Y esto mira Arena de alma La que hemos pillado hoy Te sirve para esto Ojo Una tumba ahí Vegetta Eh, sí Me tumba Oh Es para enseñarles A los que vienen Que pueden acabar como tú ¿No? Exacto Tú lo ves Y dices Uff Este muchacho Y bueno Quieres ver algo increíble Venga va Enséñamelo Ya lo estoy viendo Soy yo Pero perdona ¿Quieres ver otra cosa Más increíble Si cabe? Aún más No puede ser Ya Espera Sígueme Voy Sígueme Porque es muy posible ¿Qué tienes aquí? Ay Me caí Cuidado Vegetta Me estoy cayendo yo también Jo Macho No sé cómo se sube Ah Espera Por aquí Es que Fran No sé por dónde A veces se sube Madre mía Es que el Seed Sprider A veces hace estas cosas A la escritura Sí, sí A ver Por aquí Fran, Fran Por aquí Que me deces tonto Tío Me debo hacer mi casa Seed Sprider Me voy a caer Seed Sprider Hay un Parkour por aquí Parkour por aquí Parkour por aquí Esa es Oh, su madre Que no me estalle Que no me estalle Mira Mira Aquí tengo El árbol de la vida Oh Sí El creador de Seed The Seed Of Tree Spiritual Is Rider Is Rider ¿Qué te parece, Fran? Increíble Vaya árbol I know Es un árbol guapo Me voy a mi casa, Vegetta Muchas gracias por enseñarme las cosas Ha sido un placer compartir con usted El día de hoy, Vegettaita Igualmente, Fran Ahora solo te falta hacer una casa decente, eh Para el próximo día Gracias A la marcha Poquito a poco, Vegetta Aún así voy cumpliendo, eh ¡Fran! No No te des muchos trotes Pues el niño ¿Vale? Chao Vale, tía Tápate, tápate He